hoy nos toca cambiar las pastillas de freno que es una operación bastante sencillita pero que tiene un problema y es que como hagamos algo mal nos quedamos sin freno apretamos la maneta no frena y nos pasa como en las carreras cuando los pilotos de gran primo en la primera curva se salen recto así que tenemos que hacer cuatro cosas pero cada una en su orden lo primero como siempre es ver qué nos hace falta para la operación una pinza de freno no tiene muchas cosas un par de tornillos que la sujetan a la horquilla y un pequeño pasador que sujeta las pinzas así que con tres herramientas en principio nos tiene que bastar después necesitaremos limpiar y toda la parafernalia que va aparte así que vamos a coger la herramienta que necesitamos lo primero vamos a ver qué tenemos aquí por un lado una carraca con una llave allen que nos va a servir para quitar los tornillos que sujetan la pinza a la botella por otro lado una más pequeñita que es la del pasador que sujeta las piezas una llave dinamométrica que necesitaremos siempre que tengamos tornillos grandes con buen par un poco de papel y una cubeta para la porquería indispensable siempre con su brochita tengo aquí unos alicates porque el pasador tiene a su vez un alambre por detrás y un spray de limpieza para dejar todo como una patena lo primero que vamos a hacer es aflojar un poquito el pasador porque el problema que tiene si sacas primero la pinza es que si el pasado está muy duro con la pinza en la mano es muy complicado de quitar así que el pasador le damos una vueltecita y con eso basta este pasador tiene una grupilla por detrás así que lo primero que tenemos que hacer es quitarla ya la tenemos ahí y a la cubeta sin la grupilla aflojamos el pasador un poquito nada más este no estaba muy duro si le damos una vueltecita para que no nos cause problemas una vez que hemos soltado un poco el pasador quitamos la pinza de la horquilla son los tornillos más duros acordaros siempre que para aflojar hay que ir en el sentido contrario a las agujas del reloj es mejor soltar primero uno un poquito y después el siguiente para que la base siempre se quede bien asentada estos tornillos en el momento que se sueltan enseguida los puedes quitar ya con la mano una vez que hemos quitado los tornillos quitamos la pinza del disco como veis siempre está bien llena de porquería uno de los problemas de trabajar con los frenos es que normalmente están llenos de sucedad porque el polvillo que va soltando la pastilla se mezcla con el agua con la porquería que hay en el ambiente y crea un barrillo que se mete por todas las partes de la pinza y que es muy difícil de quitar lo mejor para trabajar con ello es utilizar un producto especial un spray que se mete por todos los recovecos como este w40 que es una marca de la máxima garantía pues ahora sacamos las pastillas que ya para lo único que sirven es para que las tiremos fijaros como tengo ya las manos llenas de mierda a ti a ti a ti a ti a ti Gracias.